Vámonos, estamos por empezar. Leo, no los mates, por favor. Mariana. Ah, mira, sí, lo puedo compartir. Juan casi... Ah, pero está transmitiendo en mi... en mi... en mi... en mi... en mi perfil. Ya sé conectar ahora, listo. Hola, hola a todos, hola. Hola. ¿Eres tú? Ya, hola. 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 ¿Cómo estás, chicos del internet? Hola. Aquí Juanelo. Hola. Hola. Y de nuevo comentando en vivo y en directo, ¿no? Más directo que vivo. Más directo que en vivo. Esteban. Más directo que dijimos. No, no es cierto. Es Cristiano, ya iniciamos ahora, güey. ¿Qué pedo? Ya estamos transmitiendo, hermanito. Ah, ¿ya estamos transmitiendo? Ya estamos en vivo. Nada de sus revoltos aquí, güey, por favor. Ya solo ponemos los gráficos chidos y ya. ¿Pero ya estamos o no estamos? Ya, ya, ya. Ah, excelente. Excelente, excelente, excelente. ¿Qué fue eso que sonó, güey? Tu corazón. No sé, sonó algo raro, güey. ¿Voy quieres a ayudarme con mi casa, Leo? Yo te ayudo ahorita con la tuya, güey. ¿No iban a salir? O sea, a explorar o no sé qué. Ah, sí. Ah, ¿siguen los monstruos ahí, Leo? Para que vaya contigo. Estaba viendo el live, todo bien, todo bien. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Se escucha bien la tuya? Sí. ¿La de Raúl? Sí, también. Ah, éxito. ¿Ese sonidito que sonó, güey? ¿Es tuyo, güey? Ah, no, güey. Es de mi ship, güey. ¿Por qué mi ship suena así, güey? ¿Cómo suena? Suena como... no sé, raro, güey. Suena como... Piu, piu. No sé, güey. ¿Cómo quito eso, güey? ¿Piu, piu? Sí, güey. No sé. ¿Salti vuelve a entrar? A ver, ahorita vengo. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve, Leo, eh? ¿Se ve chido, verdad? Sí, sí, sí. De hecho, lo acabo de compartir en una página de streamers. ¿Estima? Ah, la chaval, güey. Yo vengo con 8x8, güey. Yo no traigo ni buena... Aquí tenemos al león. El león no es como lo pintan. O sea, yo ya lo compartí, eh. Yo igual ya lo compartí. Salud. Nada más de que me ponerte... Coronavirus. Coronavirus. Dice, reaccionaron a un video, Leonardo Estevat. A ver... Ok, se escucha todo perfecto. Adelante, adelante. Acá lo compartimos. O sea, ahorita... Pum, subiendo con más espuma. Bueno, me quedé... Quito un ratito solo para... Ah, sí está, sí está... Ah, no, 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 no tiene tanta... No tiene tanta... Tanto retardo, eh. No, 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 no sé quién. Digo, no tiene tanto retardo, león. No, pero nada, pero nada. No, no. No, 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 no tiene retardo y... Y digo, está súper bien. Qué bonitos árboles tienes en tu casa y... Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Qué dice la vida del talador de árboles? Me agrada, me agrada. Es relajante, es... ¿Me agrada, me agrada? Ojo, ojo, ya somos dos en la vida. Yo soy uno y tú eres el otro. Hola, chaval. Qué bueno. Jamás había tenido tantos... Tantas vistas. Es parte de crecer. Entonces, ¿qué chavo? ¿Dónde están los monstruos para que me los revienten? Yo digo que podemos ir a... Este, para esta... Leo, tienes una cueva aquí, eh. Sí, se escuchan los monstruos, ¿no? Sí, justo aquí. Aquí. Ya sé, ya sé. ¿Aquí está? Solo ponle luz y ya. Luz y sonido. Es más, yo te lo voy a ambientar. Órale, por acá. ¿Ya le había puesto luz? Pues no es la suficiente, porque se te están generando monstruos. Es que estábamos de acuerdo que no iba a cerrar todo esto. Ah, pero con un poquito de luz yo creo que... ¿Tienes tierra para hacer este, para arriba? Ah, pon agua y después tierra. Alá, alá, ya somos tres en el live. Hola, hola a todos los que nos están viendo. Listo, ya subí. Sí, vaya bien. Para nada. No. Pon tierra, hermanito. No, 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 no. Tápalo, tápalo, tápalo. No, güey. Ah, bueno, ahí se que ese último, quítalo. Ya. ¿Bueno? ¿Hola? ¿Ya se fue el tercero que te dio? Sí, sí, nuestro... Seguro ya era el Raúl. No, 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 no. Era un extraño. Nada de ser de mis contactos. No, yo creo que era del grupo donde compartí. Digo, sí está muy apagado. Cuéntanos algo, Raúl. Métele. Ándale, cuéntanos. ¿Cómo podemos cruzar ilegalmente a Canadá? Este vato, güey. Es real, güey. Y yo creo que es entretenido, güey. Deje de decir tus mamadas, hijo. Puede ser que nos estén escuchando, güey. Muy cierto, muy cierto. No lo sé. Tiene toda la razón, perdón. ¿Dónde están los monstruos, Leo? Pues, este... Pues, a ver, chicos. Vamos, este... ¿Les parece si vamos a explorar? Yo encontré una... ¿Cómo se llama esta cosa? Que es una mina. O sea, no es una mina. O sea, ya está... Como que hay carriles y todo esto. Se llama Shuffle. Ah, no inventes. ¿Encontraste la mina? ¿Cómo se llama? A ver, mamón. La mina. En español, en inglés. ¿Cómo se llama? Pues, mina en inglés. Sí, mi amor. Este... Mine. 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 Mineation. No, Mineation. Mineation. Está mal. Este... ¿Dónde está la mina? ¿Y leo por qué tomo? Híjoles, Leo, te quité una zanahoria. Uy, hablando de tomar, güey. Voy por una chela, güey. Oh, mañana tengo que trabajar temprano. No, sí, mañana trabajo temprano. Sí, no. Oye, ¿por qué puedo abrir tus cofres si son privados? Yo, como ilegal, soy una persona respetable. No, está super bien, ¿sabes? Que puedo abrir tus cofres. Porque así puedo ver si tienes algo... Ilegalísimo. Leo, ¿cómo te hiciste la fogata? Pues, con las manos, papu. ¿Algo que se puede hacer ahí en el inventario? Claro, nada más es este fuego, tres de... ¿Cómo se llama esto? Tres sticks, uno de carbón y tres de madera pura. Arre. ¿A poco? Como podrán ver, este es un server privado, 100% patrocinado por el patrocinador del canal que nos está patrocinando. Ándale. Y también se encuentra aquí el abogado Raúl, que le da fe y legalidad a este server. Simón, es enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ándale, justamente. ¡Hala, una bruja! ¿Una bruja piruja o nada? No, eso me gusta. Oh, qué bueno soy, eh. Tengo que ir al Nether, Leo. ¿Me acompañas, hijo? Este... No, pues vamos a... A dormir. Ah, bueno, vamos a dormir primero. Ay, Leo, ¿me acompañas al Nether? Hermanito. Acompáñame. Oye, Juan, vamos al Nethercísimo. Vamos a... No, claro. Hay lugares, hay lugares. Hermanito, acompáñame al Nether. Bueno, ya estoy harto. Vamos a hacer lo de la mina. Y de ahí nos vamos al Nether. Yo digo que de una vez al Nether. Sí, güey, vamos a hacer el Nether. No, no, no. Ah, bueno, entonces... Pato, es que necesito ir al Nether, güey, porque necesito bloques para construir mi casa, güey. ¿Sí? Y ya sé que sí, güey. ¿Has escuchado eso de tus necesidades no son asunto mío? No, es un problema. No, eres un clásico. No, pues es que real. O sea, yo lo estoy invitando cordialmente que vamos a hacer una mina, güey, todo aquí coqueto, güey. Y salgan con la mamá del Nether, güey. Oh, shit. Un puto... Ah, fuck. Un puto creeper, güey. Qué pedo, güey. Ya están incluidos los cabrones, güey. Ah, güey. Sí, lo subo. Hijos de puta, güey. Me lleva la verdura. Pero bueno. ¿Qué vamos a usar entonces, chicos? Entonces, sí, vamos a... Al Nether, güey. ¿Vamos al Nether? Yo la verdad, yo la verdad, veo más interesante ir a la Shofu. Interesante es que es tu jefa, güey. Vamos a ir al Nether, güey. Es la tuya, estúpido. Es la misma, pendejo. Es la tuya, la interesante. Ah, también, también. Sí, güey. Hay que aclarar que son hermanos. Sí, claro. Aclarar, güey. Nos están escuchando y estos datos así como que, ah, pues qué pedo con estos. Güey, qué bonita se ve la, este, la me hacen ganamientos, ¿eh? Ah, sí, ¿sí la ve? Está bien, está bien. Sí, sí, se escucha todo bien. De vez en cuando como que veo cómo se escucha. Este. Compartan, compartan, chicos. Se escriban, lean. Saben que yo siempre contesto. ¿Contestas esta, güey? Es lo único que contesto, güey. Ándale. ¿Qué más? Ya nos vamos al leather, güey. Acuérdate de llevarte algo de, este, casco de oro, güey. Algún equipamiento de oro, porque si no te van a atacar los, este, los vatos estos. Vamos a cagarlos, güey. Qué bonito, güey. Qué bonito. Tengo unas botas de hierro. Digo de oro. Pues vamos, sabemos al pinche nether. Tienen, de casualidad, alguien tiene, este, plumas de, las plumas. Vamos, si no son estornudos, Raúl, ¿qué traes, eh? Sí, güey, ya sé, güey. Qué pedo. ¿Sabes quién tiene plumas? Ah, sí. No, no. A ver, no es cierto, soy los de los hoy. Estoy guapo. No, si no es el tornudo de Raúl, ¿y qué traes, eh? A lo ver yo, si se escucha, güey. Sí, güey, sí, me das asco, güey. Pero, ahorita lo voy a partir en otra parte, güey. Que ya me cansé de ver nada más Ah, ya somos tres Ah, lo está viendo Ángel, mira Bienvenido a nuestro amigo Bienvenido aquí a este señorito Ángel Sosueta Ah, sí, ya vi que le está dando Me encanta, me encanta, me encanta Yo sé que te encanta, eh, Nico Este, ¿cómo se compartió? Eh, con peor enlace y ya lo pegas No, no, no Ya nos vamos, hijo Bueno, yo estoy listo para el plan ¿Cómo dirías Juanelo? Hola Hola Ok, vamos a seguir compartiendo Pero, ¿por dónde nos vamos? ¿Por la casa de Juanelo, güey? Me decía, ¿ya tienes otro...? No Entonces, ¿para qué...? ¿Por dónde nos vamos? ¿Por la casa de Juanelo o por el...? Por el portal que todavía no tengo Que todavía no he construido Vamos por la casa de Juanelo, entonces Alá, Raúl ¿Qué? ¿Qué habilidad? Ya llegué, güey, tu casa está llena de abejas Sí, 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 es que puse un... Ahí está Con esto ya no se va a salir Pero no sé si hasta aquí sube No sé si aquí sube Sí ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? Ahorita vas a ver la magia Solo déjame Ver si puse un letrero aquí El otro debe ir aquí Ok Y luego el otro de agua debe de ir aquí Y luego el otro de agua debe de ir aquí Digo letrero Sí, esto es natural, Raúl No te preocupes Es parte de... De crecer pequeño, Raúl Solo es cosa de... Es parte de crecer, dicho ¡Órale, Raúl! No puedo parar Ahí está, yo te ayudo Oye, pero tienes que poner... No, necesitas poner cristal oro, sí Si no, luego espiales Dale ¿De qué hablas, Leo? Yo soy un experto con esto de los... Ah, sí, se ve, se ve ¿Entonces alguien tiene plumas de pollo o no? Este, ¿sabes qué tengo? ¿De pollo o de polla, Leo? De polla, de pollo no me sirve ¿Estás buscando pollo o polla, Leo? Lo mismo que estás buscando pollo Dímelo Coméntalo Yo creo que la voy a poner para acá Sobre, Leo, ya vienes a la casa de Juanelo, güey Entonces ya nos vas al líder, mamón Valió aguacate y debí de haber hecho primero uno de agua infinita Bueno, 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 bueno ¿Qué digo? ¿Vas a la vuelta? ¿Sí? ¿Y qué? Sí digo o no digo ¿Qué ibas a decir? Hola, güey Diga No, no, no Este, voy a tu casa a encantar mis picos Pues si puedes, lo traeme un, este Un arco, güey Ah, sí, claro, algo más Y flechas, güey Ah, mira, sí Yo hace rato, ¿qué estaba pidiendo, mamón? Reata Sí, sí Así lo publique en Facebook ¿Sabes que estamos, este Que esto es un canal cristiano, no? Sí, Raúl Aquí no hay insultos Sí, güey Si no, después, ¿cómo cobramos? Sí, pues sí Ya, Juanelo Este, no No nos paguen ¿Cómo que no nos paguen, güey? ¿Cómo ¿Cómo crees que mantenemos el servicio? Sí, ¿verdad? A ver, no No, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? A ver, escuchamos ahí Un murmullo Nada, nada, güey Ah, el murmullo era Ahorita voy No, güey Es que tenía sed, güey Le dije que si me pasaba desde la botella Se creía Ah, mira Ozono Ozono aplicó la misma Dijo, me dio sed Y todo mala Lanzó y él Me dio sed, güey No sé si tú también lanzaste algo por allá Pero Este vato, güey Cada quien, güey Cuando quieras, Leonardo Órale, tenemos un... Hola, hola No puedo, este... Bueno, me la brinco Tú, tú, tú salúdale Porque yo soy medio Medio penoso para estas cosas Ya sabes Ah, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Mira, Raúl Tienes que presionar, chifre Ahora sí ya... Sí, por favor, ¿me pueden abrir? ¿Alguien se conectó? Bueno, no puedo abrir que se conecta, hermanito Yo no estoy viendo Pero bienvenido a ustedes a nuestro server Y a nuestro directo sano y seguro Todos estamos con cubrebocas Y sanitizados Vamos a enviar saludos Aunque me dé pena Vamos a enviar saludos Onzos Onzos La tengo re grande Ya, ya me lo Ábrame, por favor Por favor, ábrame Ya me estoy desesperando Recuerda que no se puede ni poner Ni destruir, ¿eh? En las casas Sí, 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 sí Al primero que vea Que no se ha permitido Queda baneado Digo, queda... Mira, este es el elevador, Raúl Déjame ponerle aquí el elevador Y con Chief Ya que estés aquí, presione, Chief Queda mencionar que ibas a mandar un saludo El saludo te lo acabas de saltar por el arco de tiempo Saludos a todos los que nos están viendo Ah, muy bien Digo, aquí no sé por qué como que se atora No sé si lo ves No, pero está bien O sea, va subiendo Chico, Chilo en español es Sharpness, ¿no? Simón O eso es Mike Chilo ¿Por qué? No Ah, es que... ¿Por qué no te lo pones en inglés, hijo? Porque... No, está bien en español No, primaria... Este... Primaria troca Por eso me estoy dedicando a los streams A ver si pega Eso es todo Sí Vamos a... Mira, yo tengo un saludo nomás Aquí nos está viendo la chavita de Hania Salazar Un saludo, Hania Gracias, gracias Sí, los shaders están... Están ricos, están bonitos, la verdad Sí... Sí me costó... Un... Uno a derecho y uno a izquierdo Para poder tener esta computadora Pero vale la pena Vale Hola, nos está saludando el señor Alejandro González Pone hola, Juan Coméntalo, coméntalo Te están saludando, Juan Saluda Yo, acabo en el final, soy un invitado Hola, hola Este... Hola a todos Hola No, es cierto Es que... Es que como lo compartí en dos lados Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda, Alejandro? Hace años que... Ah, mira ¿Hania también está, güey? ¿La de ayer, güey? Sí, sí, Antier, ¿no? Sí, Hania es nuestra... Ah, mi Antier Es nuestra fiel seguidora Ya tenemos... Seguidores Este... ¿Cómo puedo conseguir la experiencia? Eh, ahí en el Nether Consigüete un pico Bueno, sin pico Ya, vámonos así No, espera, espera Me das trigo para alimentar a tus animales Es que necesito 12 Para que atarde la presencia a 12 Ah, caray ¿Dónde está el trigo? Ah, aquí está Ah, te voy a dar 32 Ala, ala, ala Ala, ala, ala Este... Voy a decir con los saludos Juegante cosas Cuando jugábamos en los lobbies De los juegos del hambre Ah, ¿cómo olvidarlo? O sea Esos lobbies eran lo mejor El... El Mushroom El H1 Mushroom Este... Sí, sí, sí Eran los mejores servidores Todavía este vato Dime y te pongo... Te abro la puerta Este... Oye, pero no he cortado la transmisión, hijo ¿Está en mi perfil? Sí, tú comparte JuanJunor15 Simón No, no, no Esa es la página En mi perfil Juan Castillo Este... Pero sí, Alejandro Estaban súper chidos Esos servidores, eh Nunca he encontrado Otro servidor Que sea igual Igual a los que jugábamos En aquel entonces El... Uno que... Más o menos se parece O sea, no es lo mismo Es este de... De MinLC O MinLLC Hay unos juegos del hambre Clásicos Creo que se llama Y sí, esos están... Esos están bonitos Medios se parecen Pero no... No le llegan Qué buenos tiempos, eh Qué buenos tiempos A ver cuándo te animas a jugar Y le damos otra vez Acá con todo Bueno, ya nos van a cambiar Ya nos vamos a ir a jugar un petón Ahí es donde pertenecemos, hijo Sí, ya vi Ya nos van a cambiar Ya Dos segundos En mitad de stream No, no, no No pasa nada A mitad de stream Nos está cambiando Ah, ya todavía Los sobres, perros Ya me voy al líder Ahí se ven Eh, llévate comida, eh Antes de que te vayas ¿De dónde vas a dar comida? Este... Leo, Leo tiene... No, es cierto Mira, te voy a dar unas vallas Vayas o no vallas Siempre... Siempre hay la tacubaya Listo, vámonos Y Simón, eh... Ale Ale, cuando... Tú dime un día Al que quieras Y ya le damos 100% legal No fake ¿Tienes flechas? Este... Sí, tengo 46 ¿Me quieres regalar un poquito? ¿Lo trajiste perco, hijo? Mira, te voy a dar 23 Solo ocúpalas bien Porque sí me coseran un buen las plumas Ahí te dejé el área ¿Se ven? Pues vámonos, chicos Chicos, vámonos ¿Para qué? Quédate tú el arco No, 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 no Eso es de Raúl Es para Raúl Ah, tú me hagas Raúl ¿Dónde está? Me está gustando mucho ¿Cómo va a quedar? ¿Las flechas, hijo? Yo que me diera lo que es, este... Ah, no Todo quieres, papito No, no, no Papu, ¿con qué lo voy a utilizar? ¿Con aire? Con los ojos Con muchas ganas ¿Por qué no te voy a dar flechas, güey? ¿Todo quieres, güey? Habla a la mitad Vamos a cojarlo Sí, era lo que te iba a decir Dale la mitad Mira, los vas a cerrarlo Aquí se pegan Güey, lo va a hacer flojo, güey Después me va a decir A ver, dame diamantes No, no Ah, ¿quién es el que me está diciendo Hoy sí, dame cuerto? Ah, pero yo, güey Esperente Vamos a dormir Cabe mencionar que este servidor En el que estamos jugando Es súper intenso Y bueno Así al 100% Real, no fake Y tiene muchos plugins, bueno Pues ya, vamos a darle Vamos, vamos Cámaras ¿Qué quieren escuchar? A ver Los que están en el en vivo Digo, lástima que Que Facebook nos banea los Los videos con copyright, ¿no? Pero Ah, ¿para la música? Sí, mira Véganse por este lado Ya, sí, de este lado Ah, voy, voy, voy O bueno Pueden hacer preguntas, Iván, si quieren, ¿eh? Sí, sí, sí Y Raúl contesta cualquier pregunta incómoda que le digan Él es el mayor de aquí Así que Pues tiene el privilegio de contestar las preguntas más incómodas y extrañas Que se le puedan ocurrir Adelante Ya estoy muerto por dentro ¿Tú cuando te bañas? ¿Te limpias sentado o parado? Es una muy buena pregunta, güey ¿Cuándo te bañas? No, no, no Cuando te bañas, no Perdón ¿Cuándo vas al baño? Sí, hijo Por un momento me hiciste un mindfuck Sí No entendía bien, pero bueno Es que esa también es una respuesta, güey ¿Dónde están, chicas? Una respuesta válida, ¿no? Sí, o sea, cuando te limpias el baño Como la haces parado sentado Y hay personas que contestan que cuando se bañan, güey ¿Con la mano derecha o con la mano izquierda? Depende de la que tengas mojada en este momento, güey Es obvio, no hayas Estos van Son cosas que obviamente todos sabemos, güey Sí, ¿verdad? Sí, totalmente Hijo, necesito de esa piedra negra La nueva piedra Ándale Blackstone, güey Sí, sí, tengo, güey ¿Cuánto quieres? Sí, tienes piedra Pasa, hijo Sí, ¿cuánto quieres? Chiquiricosa, güey Estos vatos Voy a quedarme con ustedes Para que esto sea más entretenido De esa De esa que atarantó a Kiko, güey Que le dejó los cachetes incuflados Ay, maldita sea Ayúdenme, aquí hay uno Eh, güey Eh, recuerden ponerse algo de oro, eh Porque si no Sí, va, sí, va Ah, porque quieres darnos mucho bling bling Este, ¿en dónde están, chavas? Reconectando cuarzo Pero, ¿en dónde, morro? Este... ¿Por aquí, cerca, güey? ¿Qué onda, qué onda, Alexito? Ya está viéndonos El mejor maestro de matemáticas De todo Quintana Roo Aquí Tirando el flow en el chat Un saludo para Para ti Ay, luego, ¿me cuentas qué tal te está yendo? En... Con todo, con todo Ya no me dijiste si te compraste la compu ¿Qué hago con el gas, güey? ¿Qué hago con el gas? Sí, ya lo vi, ya lo vi ¿Para dónde, güey? ¿Ales duro se fueron? Ale, sí Dale, dale, dale Sí, sí Igual nosotros, eh Tenemos ganas de darle al Warzone Creo que Raúl le juega, eh Yo me lo descargué, pero todavía no lo he jugado A mí, pues, nada más dame tiempo, güey Porque son... ¿Son cuántos? 100 GB, ¿no, güey? ¿Qué es ese? ¿Por chinito, güey? Ah, se me cayó ¿En dónde diablos están, chicos? Estamos por el bioma del basalt No sé cómo se llama, güey Basalt, algo Me voy a ir por allá A ver, yo arreglar eso Yo me acuerdo dónde era el stone Sí, güey, para que traigas al guanelo, güey Ahorita ayúdame a buscar eso de la Blackstone que necesito, güey Sí, 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 bien Sí, sí, algo más Ahorita juego Warzone, Ale, ok Ya tenía bastante que no le da el Minecraft, pero... Ahí está, ahí está Sí, 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 sí A ver, déjame... A ver, ¿por qué estos cerdos? Ey, no me digas así, perro No, 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 pero es que este cerdos está andando ¿Cuál es? Mira, 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 mira ¿Tienes madera? Sí, sí tengo madera Fíjate Te creas una mesa de crafteo Ya tengo yo una, no la vas a crear Ok Luego agarras la pepita que vas a estar picando ¿Cómo, cómo? La pepita Hay pepita de oro aquí Y le tiras Y mira, mira, le tiras el oro Lo agarra Y te va a dar algo ¿Me avisas para darle contigo? Sí, sí, Simón, Simón Sí, porque te digo que no lo he jugado Le dio Blackstone Sí, puedes tradear con él O sea, puedes darle varios de oro Y te va a dar más cosas Me agrada muchísimo Quiero mencionar La primera vez que entro al nuevo Nether Pues está bien perro el nuevo Nether Está bueno, está bueno Sí me agrada, se me gusta Este... Pero le puedes dar un buen de cosas Sí, te da más Pero sí, Ale Tú dime Igual cuando Pásame tu nickname Y... O bueno, igual Te sigo Estamos en LOL, ¿no? Pásame tu nickname en LOL O si no en Epic ¿En dónde es eso? En Ubisoft Bueno, sigue siendo JuanJunior15 mi nickname Ahí no vas, agrégame En cualquier plataforma Sigue siendo JuanJunior15 O si no, JuanJunior16 Creo que en Ubisoft Estoy como JuanJunior16 Güey, qué bueno Que me tomé una poción resistencial Contra el fuego Casi muero ahorita, güey Ah, sí Traeé con los cerdos Y te dan esas cosas, eh Sí, sí, sí De ahí mismo la saqué, güey Aquí está ya Me dio una de resistencia al fuego Me la voy a poner en la mano Por cualquier cosa Sí, güey Y tómatela, güey Y te lo recomiendo Porque ahorita yo estoy a punto de morir, güey Ah, joderías ¿Dónde están ustedes, güey? Por cierto, güey En tu corazón Uno que es pobre Uno que es pobre va a pecho A ver Es que yo estoy creo que en otro lado, güey Voy para allá, güey ¿Dónde están ustedes, güey? En lugar de ir con la poción en la mano Yo voy con el rosario Güey, la nueva música Está perrísimo, güey La nueva música Ah, yo tengo detectivada la música Güey, ponla, güey Ahorita Bueno, para mí está sonando, güey La música está chingona, güey A ver, lo voy a probar Ah, sí Yo le voy a decir Pero, cabe mencionar Que acabas de ignorar Mi pregunta inicial, güey Aquí los espectadores quieren Escuchar nuestras vergüenzas, güey El espectador Sí, sí, sí No, no son tres Ahorita los están, ¿verdad? Sí, yo soy uno Leo es otro Ah, ¿sabes los otros? Somos dos otros Ah, qué decepción Qué horaria Yo me emocioné Y dije Pero no sé en Twitch ¿Cuántos seamos? Díganlo Oye, hijo de tu puta madre Dame mi oro Déjame ver Si puedo ver los comentarios Del Twitch Alguien que vea Yo veo los comentarios de Facebook Y yo veo los comentarios de Twitch Así está Yo veo los de Twitch Yo veo los de Facebook Arre, arre Mira, ahí está Juan Arre Con la que barra Estoy muy a la cuenta Ahí está Ah, caray ¿Cuándo somos en Twitch? No, no, no Es que me mandaron un mensaje Perdón, eh Estoy ¿Cómo puedo ver cuánto me queda De resistencia contra el fuego, güey? ¿Con la, eh? No, güey No me dice nada Me aparece así No, ya se te acabó Me acaba de dar cinco Nada de Rick Nada de Rick Por, este... Ether Brick Rick es el de Rick and Morty, güey Nada, es porque no puedo decirlo Serías, güey No te digo lo que te quiero decir, güey Arre, sí tenemos una vista Nuestra propia seguidora Xania Ahí está ¿Sí, güey? Andale Suscríbete y... Y compártelo con Xania Por una suscripción Este con él va a bailar el Pápure ¿El qué? Va a bailar el Pápure, güey Con escote, güey Sí, sí, güey Ah, caray Sí, sabes cuál es el Pápure, ¿no? No, no lo conozco ¡Hala, hala, hala, hala! Ayúdame, no mames Chepito, hay un cochino enorme ¿En dónde? Es que ni siquiera sé en dónde están ustedes Oye Ah, no, sí, sí No, sí, sí, pa' acá Ayúdame Si vinieras hacia donde yo estoy, Leo Te ayudo ¿Se fueron hacia donde está la piedra esa grande? Yo me fui a donde está el nuevo Bioma de Nedra, güey Que todo es... Yo también, que es como un árbol, güey Ah, no, yo me fui como uno más, este... Bonito ¡Ay, no! Eh, Juanelo, ¿cómo te llamas en Twitch para seguirte también? Te pregunta la señorita... Ah, el señor Alejandro, perdón Eh, en Twitch me llamo JuanJunior16 Digo, de hecho, ni siquiera lo había... Ah, es que lo eliminé Ah, a ver, déjame descargar la aplicación en mi teléfono Está bien raro este bioma, güey ¿Ya está? Pero sí, en Twitch es JuanJunior16 Te digo, o me encuentras como JuanJunior15 o como JuanJunior16 De hecho, apenas empecé a hacer el stream Esa es una nueva serie que estamos haciendo Y es para... Pues crear una ciudad entre amigos Y... Y pues darle, ¿no? A... Al... Al Minecraft Con todo Sin miedo a nada Sin miedo al éxito ¿Quién es este vato? ¿Quién? No sé, aquí hay un vato que se está picando ¿Qué? ¿Te rompan el piso? Ah, es Raul No, no te pases de verga, güey Ah, Raul sí la pesa a lo de... Canal, este... Cristiano, güey ¿Ahora en serio lo de Canal Cristiano, güey? Pues no sé Juanelo... Simón, Simón, Simón Sí, 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 hay que... ¿Quieres cobrar o no quieres cobrar? Sí, sí, sí Pues hay que mantener el servidor Sí, de verdad Sí te censuran por las malas palabras Chalo Sí, lo creo Oye, si insultan en inglés o en francés, güey No hay pedo, güey No, ¿te imaginas que el mexicano de Facebook Que controle los streams Y vea tu chiste en inglés Diga, ah, no sé qué verga Y ya, este... Diga, ok, no lo entendí Que no digas, no serías hijo No, pues es que fue una pregunta muy idiota, güey O sea... Güey, obviamente Que el chavo o chava Que esté viendo los streams Creo que sabe muchos idiomas, ¿no? No creo que no esté tan mal Sí, sí, sí Perdón por que no me parás Que estoy tratando de entrar a... Al Twitch Hasta yo, güey Sé inglés, güey, así que... Hombre, eso sí ya está... Ya está difícil Eso que escuela trunca y todo, güey No creo A ver, por aquí pasé la... La contraseña se la pasé a mi hermana Listos para robar una cuenta En toda su madre Ya, ya está Sí ¿Qué onda con los cochinitos de aquí de Twitch? De Twitch, digo De este... Del nether ¿Estás viendo los...? ¿Los comentarios? Sí, ya te dije Eso fue el último comentario, güey ¿Cómo no te encuentras en Twitch? Dice... No podemos... No puedes iniciar sesión con tu... Correo Ah, perro asqueroso Ah, tampoco mi hija De hecho, cada vez somos menos A ver ¿O te empiezas a poner un escote? ¿Ponerlo o...? No, me empiezo a mover Estoy... Estoy grabando lo que está haciendo Raúl Hola, ¿cómo haces eso? Agachado, güey Con mucho cuidado No, no es cierto Yo veo en la pantalla que estás... Ala, ¿a quién se acaba de conectar? Estamos en el stream Salúdalo, salúdalo Saluda, saluda, saluda Pues tú y yo no sé quién es Es este... Humberto Ah, qué rollo Humberto mete al Minecraft Aquí andamos dándole Ok Estamos en directo Leo anda bien ambientado ahorita No, me dejó Ahorita voy a subir las views a 100 Y ahorita nada más estoy yo en el stream Pero... Dame chance Solo hay uno porque yo no estoy en el stream, eh Ah... Entonces ahí hay más Lo está viendo Aparte de MOA Yo, güey Ah, muy bien Está escuchando mis chistes malos, güey O igual... Y mi teléfono es muy chido Que ni siquiera... Ey, perro Hola, vicio Casi me tiró Maldita cosa Casi... Nada, no me iba a tirar todavía, ¿verdad? Casi los tíderes, me los quiero poner igual yo, Juanano ¿Cómo los pusiste, güey? Sí, es un pedazote, eh Ahorita te explico cómo Ok Dice... ¿Quieres actualizar tamaño de descarga? Pues actualicemos Oye, Juan, ¿te trabo esta madre? ¿Cuál? Es que nosotros estamos en el nether Dale chance ¿Acabas? ¿Crees que se empuró? No creo, eh Me está brincando en el agua Comprar bits ¿Puedes comprar bits de disposición? Ah, es que Humberto ¿Sabes qué pasón? Está perdida A ver, espérame Me voy a regresar para poderle hacer, este... Lo correcto al... Al Humberto Hacerle el delicioso Ah, ya anda en Twitch el señor Alejandro A ver, ya estoy en Twitch Dile que mande un mensajillo Que mande un mensaje Ah, sí dice, sí, sí, sí Sí, 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 sí Dice, un espectador Mi primer espectador en Twitch Fuck, 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 fuck Maravilla, cabe mencionar Que una suscripción es igual a un papure De ponerlo con Scott Una suscripción es igual A Leo Eh... Dios no Digo, no, no se suscriban, por favor No, adelante Si no quieren verme sufrir No, Raúl Simón Espérame Espérame Espérame, Humberto Ah, se te está trabando Porque tienes que registrarte, Humberto A ver, eh... Inicia Métete Oye, el aldeano este me está dando pura porquería Ya me estoy, pero empezando a enojar Estoy aquí donde dice jugador, multijugador y todo eso Ve, tú entra al servidor, entra al servidor ¿A cuál? Pues a ahí, al que se estabas metiendo Ok Ya Ya, 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 tranquilo Sí, es que tienes que poner Presiona la T Y vas a escribir diagonal register Te lo voy a escribir aquí en el chat Y una contraseña ¿Y una ya? ¿Me sacó? Sí, 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 es que si no lo haces te va a estar sacando Eh, mira, tienes que poner la T Luego vas a presionar shift Y el número 7 Para poner una barra Una diagonal Ajá Y vas a escribir register Lo que te está marcando ahí arribita en el chat Register, register Lo vas a escribir Leo ¿Qué pasó? Este, sí, es el nene de hijo Necesito tu yo para recuperar mis cosas O antes de que te spawneen, güey Pues sí, adelante Luego vas a dar un espacio Espérame, espérame, chicos Van a... Ah, ya te saco Vas a escribir register Das un espacio Luego escribes una contraseña Espacio La repites O sea, repites la contraseña Espacio ¿Qué contraseña es? La que quieras Crea una, la que sea Solo que no se te olvide ¿Viene mi nombre, güey? Sí, ya sé que tienes tu nombre, baboso Tú pon lo que quieras Register Espacio Puta madre Mamá register y la contraseña Dos veces Tienes que escribirla dos veces La contraseña o el register No, la contraseña La contraseña Es diagonal O sea, chip 7 Para hacerla diagonal Register La contraseña Espacio o la contraseña Espacio ¡Hala, perro! Tenemos dos espectadores Hola, saludos a todos los que nos están viendo El Humberto logró registrarse Ahora, cuando quieras loggearte Solo, o sea, cuando quieras entrar al servidor Vas a escribir esto, Humberto Y la espacio La contraseña Que sería algo así ¿Pero con el slash? Sí, sí, sí Con la barra Con el... Comando Este... Humberto Sí, mamón Esto te ayuda Porque yo puedo regresar al spawn Ah, bueno, ya te puedo decir Este, cambiamos de... O sea, ahorita ya tenemos el servidor bueno El zero lag y todo eso Ajá Entonces, pues tuve que poner el mapa y eso Y pues ya no está tu casa Así que no la construyas ahí Ah, mi casa Construyela en otro lado Porque igual ahí está la casa del Raúl ¿Dónde me duermo? En mi casa, si quieres De hecho De hecho Las cosas que... Tus cosas Este... Yo te las voy a dar Solo córrele Porque estás llevando un buen de creepers No hay un zombie ¿Qué está lloviendo? ¿Dónde estás? No, papu Ya, gracias, eh Es que aquí Humberto Que no puede entrar ¿Cómo? ¿Cómo iba a quedar? ¿El lag no puedo abrirme? Voy, 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 voy Ya, ya, ya Ya, métete, métete Bueno, ahora sí puedo decir ¿Quién está mami y mami que quería ir al Nether? ¿Ahí fue el resultado, Raúl? Eh, duérmete Bueno, yo me duermo, yo me... Bueno Ahorita con que uno se duerma Se cambia de día Así que no necesitas esperar Ok, abrame la puerta Porque no puedo abrir la idea Ah, sí, es cierto Este, bueno, les voy a ir comentando A todos los que nos están viendo Sí, porque ya tenemos Ah, no, ya se fue Teníamos Un inspector, no Ok, ya puedes salir Sí, pero hay alguien que me está disparando No, no, no Te estabas dando con esta planta Órale Este, trata de hacer tu casa Un poquito más a la derecha Porque ahí está la de Raúl Si quieres, hazla aquí a la derechita Donde está el bosque O sea, aquí saliendo de mi casa a la derecha Ok Sí, porque aquí como Lo vamos a hacer Como que todo lo grande Más que nada para respetar eso Humberto Dale, dale Este A la, la, estoy escuchando el ruido de una Métete al agua, métete al agua Métete al agua, ahí está Eh, a ver Humberto Voy a hablar con los Dioses del Minecraft Y bueno, quiero Parecer copia barata Para que Ajá Pues te devuelvan tus cosas, ¿no? Porque yo creo que es muy importante eso El que El que te devuelvan las cosas que tenías Toda la madera que habías picado La tierra y eso Ajá Entonces, este Pues ojalá A la bestia Ojalá Y ellos te escuchen Digo, yo Yo creo que ¡Hala! ¿Qué es eso? Le dio un gas con su propio bala Ah, qué mierda Qué buena, eh Yo pensé que no se podía Este Yo creo que tienes que bailar No, todavía no veo la suscripción Cuando vean la suscripción Va a bailar el papo El papo, breve Cómo me encanta esa niña Nada más por eso me está haciendo streaming Para hablar de una famosa Y que juegue conmigo Y no está hablando Precisamente de No, bueno, no Me voy a arrepentir Si yo ese comentario Se va a quedar grabado en la internet Así que Ya se lo pudieron haber imaginado Lo grotesco que iba a ser mi comentario No sé, bo No, la verdad no Así que Cuéntalo Este No sé dónde estás Tú, Humberto Aquí ¡Hala, crack! Oye, tranquilo, vieja Sí, me imaginé Sí, me imaginé Que estás ahí Ya me mataron Ya no puedo salir De la casa de Juan Aquí estoy, morro Te pone Alejandro Una clase de comando Para lo del register Pues bueno, aquí se hace de todo Ponelo Explica Este, ah, caray No, pues si El Alejandro es un clack Un clack Un clack Este, un crack para Para eso, eh Lo bueno que eres maestro Sí, digo Una vez se le traba El ¿De qué te acordaste que se te atrabó la lengua, eh? No, de aquellos buenos tiempos cuando el Alejandro y yo jugábamos ¡Uf! ¡Hala! ¿Qué ganasíamos, eh? ¿Qué ganasíamos? ¡Hala, hala! Este, Humberto, ven y te doy una... ¿Qué ganas de hacer? ¿Qué ganas de hacer? También es uno de los... Ah, no, bueno, eso es putito Ah, está Pero bueno Jejeje, lenguaje, lenguaje Ah, perdón, perdón Es medio bien Estoy en Twitch Pero creo que no ven lo que les escribo Sí, yo, yo, yo estoy en Twitch Yo estoy en Twitch Chavo, por favor Solo que... Pero por qué no me aparece No me aparece nada de los comentarios, eh? De hecho dice Envía un comentario Ah, caray Me voy a enviar un comentario a mí mismo Dice, este, Alejandro Que está en Twitch Pero que no ve... Ya, lo hice, ya, lo hice Ya, lo hice, ya, lo hice Ya, lo hice, ya, lo hice Relájate un chingo Ah, que caray Porque si me aparece lo mío ¿Qué les parece Si hacemos unos pequeños ajustes aquí? Aquí ya no se ve Aquí sí Vamos a ponerlo en transformar Y... Vamos a darle Listo Por un momento me espanté Lanceo una poción de Fire Resistance Y pensaba que Le iba a... O sea, se iban a enojar los cerdos Y me iban a pegar Pero no, todo bien, chicos Gracias a Dios Listo, chicos Desde ahora Van a poder ver Sus comentarios en el directo Solamente me faltan Así que Comenten, comenten Siempre los leemos Pero por qué no me aparecen En los comentarios Del directo de Twitch Vaya, vaya, verga Otra vez Güey, no sé por qué Siento que estamos difíciles Sí, de hecho Bueno, la modalidad La señorita Genia Saluda Pone Oa Órale Tenemos una nueva seguidora Samineko22 Muchas gracias a mí Por vernos Por seguirnos Por... Por sentirnos Sí, no No Es... Es... Mi primer seguidor Mi primer... Mi primer seguidor de Twitch Fue el... El Alejandro Muchas gracias a él Y el... Y la segunda fue Samineko22 Ah, nice Digo, como... Como te decía Ya que tengamos más gente Aquí en... En Facebook Pues ya nos vamos Sí, nos vamos para allá Te voy a dejar las puertas abiertas De mi corazón, Humberto Para que puedas Entrar rápido A mi casa No tengas problemas Con eso Y pues... Mejor me acaban Donado en el Nether, ¿verdad? No, no Yo estoy yendo al Nether No, estoy en el Nether, güey De hecho estoy ahorita Pegando con todo el Magma Oye, hijo Si miras El Yuma es el Magma Que recuerde Los árboles de la vista, ¿no? Aguántala, aguántala Aguántala El Magma Me está pegando a res ¿Me dejan en mi espacio, culero? Este... Si alguien me... Alejandro, no sé si sigas en el directo Si... Ah, hola a todos los que nos están viendo en Twitch Un saludo... Por favor, comenten, comenten Si todos nos escuchan bien A los que están ingresando A los que están suscribiendo A los que están llegando Bienvenidos Un saludo a todos Un saludo a todos Digo, no... No, no puedo... A ver, cuando lo dice la señorita Jania Buena suerte Seguiré poniendo flores en Minecraft Ah, caray Es que ya... Ya se enojó Porque... Porque nada... ¿No le hablaste, Leo? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Ya saco mi... No, no... Ligador Este vato Tiene... Tiene 16, creo 15, 16 Ah, no pasa... Este es un canal... Este es un canal cristiano No, 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 pero... ¿A poco ya...? A ver... Sí, porque comentó Y no, yo no vi nada en la pantalla Ah, ¿eh? Un rato... Ah, ¿qué? Un rato cumplo 16 Ah, mira Ah, sí, se hace Ah, sí, es cierto Ya los va a cumplir ¿Vas a invitar a la pista o qué? Orale, perro Creo que... Te ignoró Lo que nos hace Hijo, está escribiendo Mira, el Raúl está pero bien No, sí, Raúl Mis respetos, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, ahorita... Va a escuchar otra vez un murmullo miembro Mientras... Sí, se hace... El... Ah, voy al baño Ahorita vengo Ahorita vengo El ticco No, nos va a invitar ¿Por qué no nos vamos a invitar? Ahorita... No, pero si quieres, pues... No es verdad, no es verdad. Estoy en Canadá, en Montreal, pero aquí ya saben los envidiosos, güey. Ilegalmente. Eso, fíjate que eso sí es ilegalísimo. Ilegal es tu cola, eso sí es ilegal, güey. Ah, hombre, eso es totalmente ilegal para mí. Ah, depende para quién sea. Puede ser que sí, para algunas personas sí ilegal mi cola. Este, chicos, ¿para dónde se fueron? Ya no supe... Eh, yo ya encontré una fortaleza. ¿Te digo mis coordenadas, güey? ¿Fortaleza? O sea, la del Nether. Sí, sí, sí. Steve, va, tú andas bien roto, a ver. Sí, espera, espera. Sí, porque sí necesito ayuda, eh. Te voy a pasar las coordenadas. Mejor hasta... Estoy en ciento... Menos 118, 359, güey. Este, un saludo a todos los que nos están viendo en Twitch, que no sé quiénes son, porque pues no tengo... En Twitch, abierto. Ah, es cierto, sí lo tengo, pero no puedo ver los mensajes. Y... Pero nos pueden seguir igual en Facebook, como la página oficial de JuanJunior15. JuanJunior15Oficial. Subimos... ¿Ya enviaste las coordenadas? Ah, sí. Te las paso otra vez. A ver, a ver. Menos 118. Ajá. 367. Creo yo que tú es de haber hecho este puente. Y ahí te moriste. Ok, menos 118. ¿Y ahí por dónde voy a ir? 368. Es la coordenada siguiente, güey. ¿Menos qué? Menos 118, 369. Menos 118. Pero me voy a prender ese. ¿Y el otro cuál dijiste? 369. 369. Sí. ¿Me haces el TP o aquí no se hace? No, no, Leo. Esas cosas no se hacen en los servidores legales. No sé de qué servidores vengas tú, pero... En estos servidores legales no se hacen estas cosas. No hay hacks aquí, Leo. ¿De qué hablas? A ver, ¿me dijiste menos qué? Menos 118. 369. No, la madre. Un tomitipón. Vamos, saludos. Sí, este, Carlos. Saludos, saludos. Ah, pues Carlos Brian es el que está jugando con nosotros. Es Iker. Ah, ¿vas a conectarte, este, Carlos? Dicen que te extrañan a Carlos. ¿Extrañas a Carlos, Raúl? ¿Se dice que sí está bien o lo atendemos? ¿Quién es Carlos, güey? Que sí te extrañas a Carlos. Al que estás saludando, bruto, es Carlos. Ah, sí, bueno. Yo pensé que hablan de otro Carlos, güey. No, no, no. Oye, Raúl. ¿Ew? ¿Tu papá ya está grande? No, 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 no. Oh, no, 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 no. ¿Por qué la tuya sí, güey? Ya tienes tus añitos. Estos vatos, ya sí entendí, eh. Felicidades, es para eso mismo. ¿El servidor es público o es server privado? Pregunta. Es server privado. Privado, privado. Bueno, perdón, perdón, perdón. En sí, el servidor es público. Porque lo puede ver cualquier persona en... Me acaba de lanzar algo morado. Se llama... Eh... Crying Obsidiana. Ah, sí, Obsidiana Llorosa. Sí, sí, sí. Sí, eso está chido, hijo. No lo vayas a tirar. Es... El servidor es... Es público porque lo pueden encontrar en... En las listas de servidores de Minecraft. Pero, pues, en sí es privado porque, como podrán ver... Bueno, aquí no dice. Les voy a mostrar desde acá. Ah, muy bien. Son solo para 10 personas. Es un servidor privado. Creado por su servidor. Diablos, van a ver mi contraseña. Oh, no. Bueno, vamos a poner... ¿Tenemos inconvenientes técnicos? Nada, nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hemos vuelto con todo. No, fíjate que... Estoy viendo live... Y creo que sí se va a ver tu contraseña. No. A ver, a ver. No. Muy bien. No sé qué hiciste, pero muy bien. Que sí se vio lo de... Sí, no, no, no señal. Por favor, espere. Qué buena jugada, eh. Ah, hombre. Dime, crack de... Del OBS. Nada, la venta, no sé. No sé mucho, pero sí hace lo que se puede. ¿Cada cuánto van a transmitir? Cada... Es el que hace nuestro santo, ¿eh? Mi estimado Alejandro. No nos pagan aquí, así que no vamos a estar puntuales. Pero cada vez... ¿Cuándo quieres tú que transmitamos? Pues... Sería justo preguntar a la audiencia. Fier. Mañana nos vamos a conectar al cumpleaños de Hania. Nada, para felicitarla. Así de... Andale, va a ser transmisión especial. Sí, o sea, nada más. Es más, vamos a jugar lo que ya digan. Sí, sí, ándale. Sí, sí, sí. Yo te sugiero que digas LOL, pero pues lo que tú quieras, ¿eh? No es que tenga ganas de jugar LOL ni nada. Sí, has dicho traumadito, güey. Qué emocionado es que... No sé si Hania lo sigue viendo porque... Iba a poner flores en el Minecraft o algo así, dijo. Dijo. Este, este... A este momento... A este pequeño momento... Lo llamo... Felicidad. Porque pasar de dos vistas cuando yo veo la transmisión y otro también la ve. Hombre, ya tenemos cuatro, ¿no? Sí, tenemos cuatro. Miren. Es más... Compártelo, compártelo en... Hasta en páginas troll, no pasa nada. Vamos a ver qué onda, qué pasa, qué sucia. Todo lo que llega. Sí, la meta de hoy es llegar a... A 10. Es más, si en la... Vamos a dar una meta más grande. Si llegamos a 100... Sorteamos una cuenta de Minecraft. Patrocinada por Raúl. No, 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 me caí, me caí. Porque Raúl es el abogado y él da fe y credibilidad a proveerlo. Oh, chaval, esto se vio en el video, ¿eh? Esto se vio en el directo. Oh, sí, me pasé de tonto. Estaba viendo cómo iba a subir y me caí en la lava. Ay, Juanelo. Tengo cuatro... Dos minutos para llegar a la fortaleza sin morir. Así que Raúl, por favor, dime a las coordenadas otra vez. Ya me estaba yendo. Era menos 180, ¿y qué? Menos 118. Ah, la viste, ya estoy en el 60. 369. 369. Aunque no te recomiendo ir, porque está bastante peligroso. No importa, sí aguanto, pero... ¿Qué te parece si mejor vienes por mí? Y ya nos vamos juntos. ¿Dónde estás, güey? Yendo hacia el Spawn. Porque la neta me da mucho miedo, no sé por dónde ir. Digo, tengo cosas muy buenas y no quiero perderlas. Otra vez. Ok, ya aguanto. Voy a conectar la segunda pantalla, ahora sí. Ala, ala. Este, pues pregunten, chicos. ¿Qué quieren saber de nosotros? ¿Qué quieren saber de nuestras preguntas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo vas? ¿Ya saben quién se quiere llevar a esa cuenta de Minecraft a las 10? ¿Personas que estén? Este vato, 100, taran. ¿Una va a ser? ¿Ah, 100? ¿Dijimos 100? Sí, sí, sí. O sea, cuando... Sí, es este vato, güey. Cuando lleguemos a los 100... Mira, si en esta semana lleguemos a los 100, sorteamos una cuenta de Minecraft. Me parece, güey. Pirata. ¿Pero ya me paro de ahí, güey? No, no, no. Original, original. Le disparazamos nada hacia el launcher. Ahí está. El launcher. Ya les pasamos de link al launcher, güey. Listo, es tu cuenta. Listo, es tu cuenta. Cumplimos, gracias. Ah, qué caray. Qué buenas ideas, ¿eh, chicos? ¿Se necesitan cuantas premios? No, claro que no, claro que no. Nada más compartir el directo. No, no, yo creo que ellos hablan para entrar al server, ¿eh? Sí, para entrar. Sí, para entrar. Estoy vendiendo el server. Este vato. Como en estos momentos, pues no todos siguen cuenta. Ay, cuenta premium. Pues no podemos mantener el server como premium. Pero sí, sí pensamos en ya hacerlo. En ya hacerlo premium. De todas formas, voy a agregar un plugin que es para poder poner las skins. Y, pues, yo como tengo la cuenta premium, pues sí, sí tendrá mi skin original, aunque no tenga mi cuenta premium. No sé si me expliqué. Es un poco complicado. Creo que me mataré por aquí. Oye, Humberto. Ah, era lo que quería decir. ¿Qué tal si todos se presentan en estos momentos? Hola. Ah, sí. No vayas, ayúdame. La acabo de ver. Le pegué al cerdo. Le pegué al cerdo que está atradiendo. Ah, haz una torre, haz una torre para que no te alcancen y ahí quédate un ratito y se van a caer. Pero nada más el cerdo que me está atradiendo como que se enojó, pero ya... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si es esos cerdos no se enojan todos, es solo él. Si es los otros cerdos, ahí sí ruega por tu vida. Ruega por nosotros. Me está apuntando y yo tengo a su hijo. Voy a matar a su hijo, güey. Soy harto, güey. ¿Por qué diablos no me aparece el chat? Oh, mira. Que el señor Alejandro no tiene premium. Sin premium se puede. No pasa nada, oiga. Sin premium se puede. Cuando hagamos especiales están totalmente invitados al cerdo. ¿Sí, no? Estoy aquí poniendo reglas del juego y estoy invitado. No, no, está bien, está bien. Como les dije, es una nueva serie. Es una nueva serie. Aquí lo justo es que si llegamos a los puta tension, ya me estoy muriendo. Hagan TP. No, bueno, no hagan TP. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué parte, Leo? Que no hay TP en este servidor, que somos 100% ilegales. Yo antes en otro server era el hombre TP. 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 Ah, pues no se presentaron por acá. Ah, ok, nos presentamos. Chicos, nada más una cosa a los que saben, por favor, suscríbanse y compartan. Cuando me digan, le entro con ustedes. Me agrada alejando esa actitud. Claro que sí, con todo gusto. Sobre ese, entonces, vamos a presentarnos, digan su nombre, este, de dónde son y su edad. Eh, qué quieren ser de grande, su color favorito, cuál es su hobby y en qué grado están. No, y a qué grado llegaron. Ándale. Porque somos streamers. Va, 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 comienza, comienza tú, Leo, comienza tú. Bueno, ya, ya spoileaste mi nombre. Soy Leo. Tengo 20 años. Divorciado. Estoy, güey. Nada, no es cierto, soltero, soltero, lleve, llegué hasta la prepa. Nada, no es cierto. Llegaste. Universidad en trunque. Tus babadas, güey. Tengo, tengo un diplomado de diseño gráfico. A ver, a ver, a ver, pausa, pausa, pausa. Necesito que alguien vea el directo y me diga si no escucha muy fuerte mi, mi talación, mi, mi neo. Porque, ¿qué tal, Enis? ¿Escucha tu voz? O si hay alguien de nuestros fieles seguidores que se van a ganar una cuenta si llegamos a los 100 suscriptores. Eh, no diga que, qué pex, si se escucha o no se escucha. Mira, ahorita le voy a subir un poquito. Ya, ya, ya me escuché, este, si me escucho un poco bajo, pero, porque estoy hablando un poco bajo. Pero todo bien, todo bien, si se me alcanza de entender y escuchar. No te preocupes, no te preocupes. Ah, bueno, me estaba presentando, este, soy alcohólico. Ehh, soy de México y vivo en Guatemala. Este, güey. Este, y ya, pues yo creo que ya es todo, ¿no? Ya más bien saber de mí. ¿Quién lo toca? ¿Quién lo toca? Tú, di un hombre. Ok, este, Raúl, presenta. Uff. Sobres, sobres. Este, soy Raúl. Me gustan, me gustan los hombres. Sí, en las noches ahí me pongo en las esquinas a trabajar. No, no es cierto, este, soy Raúl, el famoso ese es mi hermano, Leonardo. Este, los dos somos de la Ciudad de México, pero ahorita él está en Cancún y yo estoy en Montreal. Y tengo Canadá. Y tengo, este, 24 años. ¿De qué le gustan los hombres? Hmm, multí cuatro años en el closet, amigos. Ah, cierto. No, no es cierto. Soy, soy, este, papa casada. Va a dar un hombre. Es, es todo de más, pero... Ay, me valía, arga. No, va. Sí. No, no, es completo. Oye, como que, no traerían mucho a estos chavos, eh. Eh, sí, solo tienes que darle más cosas. Güey, le solté un stack por accidente entero de oro. Ah, sí, no, no te lo agarran de una, tienes que ir dándole uno por uno. Y nunca le des un lingote, eso lo dije, si viste mi transmisión pasada. Sí, sí, no le, o sea, no le doy papitas. Le doy un lingote, lingote. No, 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 no. Se ve que no ves mis transmisiones, la verdad, estoy decepcionado de ti. Este, nunca, nunca, nunca le des un lingote a un cerdo pequeño. ¿Por qué? Porque te lo roba. Ay, córrele. Bueno, eh, Raúl, te toca decir un nombre. Eh, pues nada más queda el... El Humberto, ¿no? Ah, sí. No, mírala ahora. Sí, 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 solo el Humberto. ¿Y tú qué? Digo, por eso digo, sí, 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 solo el Humberto. Pero Humberto, ¿te toca, Humberto? Dite un nombre al usuario. Dite un nombre al usuario. Este, ¿por qué estás tan musculoso y guapo? ¿En dónde te pueden seguir? No me sigan en la calle, por favor. No sigan en todas partes, pero menos en la calle. Eh, pues, no sé. Inga tu madre, estoy tratando de vivir. Sin droga. Ajá. Que me usen proteína. Es mala. Ah, caray. Me compren vitaminas porque luego no hacen ejercicio. Porque luego no se las tomen, ni siquiera las abren. Ya, 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 perdón. Ya lo voy a hacer. Ay, qué cosas. Bueno, pues, mi nombre es Humberto. Vivo en Culiacán, Sinaloa. Cierro parientes. Me gusta su prima. Oye, oye, Humberto, espera, espera. ¿Por qué se escucha Terraria de fondo? ¿Terraria? Sí, sí. No tengo idea, güey. Ah, se escucha como la musiquita de Terraria. Pero sigue, 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 Humberto. No te quedes callado. Salsa la voz. Ok. ¿Qué más tiene que decir? ¿Cómo te gustan los hombres? Sí, altos. Flacos, altos. Ah, caray. Me está despediendo. Me estás queriendo. Y que se llamen Juan. Oye, la verga. ¿Por dónde me voy? Raúl, no tengo idea en dónde está esa cosa. Ya ni la estoy buscando. De hecho, yo... El Alejandro puso la banda norteña en los carros del año. Claro que sí. Ahí está todo. Las tengo a mi lado. Y las primas. Y las primas también. Y los perros también. ¡Ah, la madre! No puedo pasar la casa de estampa del nether. Cosas de norteño. Pero te abrí las puertas. No, sí, güey. No puedo llegar a tu casa, güey. Un chingo de... De monstruos. Ok, ya me quiero salir del nether. El problema es que... Obstáculo, ya me perdí. Bienvenido a mi mundo. En eso estoy yo también. No sé... ¿Para dónde jale? Digo, puedo ver en directo a alguien que me esté viendo. Que me diga. Trágate. No le diga, no le diga. Ey, ¿cómo no le doy? No, aquí está mi casita. De hecho, sí va a estar bien complicado porque ya... Ahora sí me he perdido. Uy, puta madre. Ah, canal cristiano. Ah, perdón. Estoy de Sinaloa. Tengo... Fierro, fierro. Mi prima. Sí, güey. No, es cierto, es cierto. Este vato. Pero son cosas de norteños. No, fíjate que yo tengo un ligue allá en Sinaloa. ¿Con la prima de Raúl? No, no es prima. Quédame, señor. Hubiera estado bien, pero no es así, crack. Alejandro pone... ¿Con qué componente termaste la PC, Juan? Este... Con el componente más poderoso. En el de tu corazón. Eh, mírame. No, no es muy buena, eh. Es un i7. Y pues solo tengo 24 de RAM. Es igual que la mía. Por la RAM, no. Y la tarjeta de video es una... Es una... Es una 1070, si no me equivoco. Sí, sí, sí. 1070. 1070. De 8 GB. Por eso llego a... Aquí 18 GB. Ya compartidas son dos. Pero lo importante son las 8 GB. Eh, me salió. De hecho, me salió muy barata, eh. Déjame decirte. Es que he estado cazando ofertas. Yo me alarmé. Este... He estado cazando ofertas. En ciberpuertas. Y él me alarmó. También, a Lumberto se alarmé. Y en la Combo también. Este... Ay, perdón. Se me sale hoy. Recomendada. Y... Y pues... La tarjeta es... Me salió... Me salió en mi... En... 4.000. 4.000, una... Una 1070, pero es este... ITX. Es una ITX Mini. Es este... De las nuevas de la SOC. Por eso... Más o menos nada, ¿no? Pero... Pues sí me salió. Me salió chido. Ya con eso, pues le puedes meter... Lo que sea. Y como tiene el modo... Este... Overclock. Que eso significa lock. Este... Pues sí da un buen de render. De hecho, para... Para videos... Está... Está muy buena la tarjeta. Ok. Ya sé dónde estoy. Raúl... ¿En dónde estás tú? En el overworld, en mi casa. Ah, caray. Ni siquiera me dijiste dónde estaba el nether, perro. Bueno, 118, 369. Ahorita voy a llegar. Si ni siquiera sé... Sí darle la dirección al taxista para que me lleve a mi casa. Y quieres que siga unas coordenadas en Minecraft. Es que... Ya me estaban... Perdón, ya me estaban matando las... Los blazers, güey. Entonces ya no pude aguantar más tiempo, güey. Ah, caray. A la bestia. Vámonos de aquí. Sobre, pues ya me despido, chicos. Me preguntan a Nalive que si te corren bien los... Eh... Solars. Shaders. Ah, Shaders. Simón, Simón. Pues de hecho el que traigo ahorita es uno, mira. Es este... El QDA. El QDA, perdón. Y... Sí, 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 corre chido, eh. Corre chido. No le he tenido que bajar nada. De hecho, ni siquiera sé... Sé cómo está configurado. Mira, lo tengo a 13. No es mucho, pero... Y estén detallados. Ni siquiera me había dado cuenta que estén detallados. Este... Sí, yo siento que me fluye muy bien. Y todavía pues tengo la transmisión ahorita. No sé qué tal se vea. No sé cómo lo vean ustedes, pero... Pues aquí en lo personal yo siento que sí... Que sí me va... Me va bonito, eh. Me va bonito. Bueno, amigos, ya me despido porque... Mañana hay chamba. No vayas, no vayas. No es verdad. Este... Simón, Simón, Simón. Que descansen y... Ahí me despido del stream. Nos vemos. Dale. Ya estás, ya estás. Descansa. Descansa. Arre pues. Bye. Arre. Vale, bye. Este... A ver, chicos. Yo estoy... Yo ya estoy aquí en el portal, Juanalo. Espera, me voy a hacer un... Una cosa esa de las cohetas que me acuerdo como le dicen. Tirarse desde alto y caer con una coveta. Digo, estoy en el nether, va a desaparecer el agua, ¿no? Pero... Waterrock. Ándale, esa cosa. No, no funciona. Pero... Hay que ver el lado positivo. ¿Me vas a morir, güey? Este... ¿Me va a morir? ¿Por qué lo dices, Leo? Sí, porque no puedes poner agua en el nether. Pues... No me morí, eh. Sí fue una caída alta. No lo haga, compa. No lo haga. Hay que seguir con los celos. De hecho, quiero... Quiero entrar al Twitch. Para ver qué onda. Ya, mano. Yo ya regreso a la ciudad. Arre, yo estoy aquí en la ciudad. ¿Quieres que te pase las coordenadas del portal? No, yo estoy aquí en la puerta. Ah, pues déjame te abro la puerta. Ya está. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar aquí al... Al Twitch. No, no. Twitter, baboso. Twitch. Twitch TV. Y tenemos que... Es el coeficiente intelectual, puñete. Raúl es un idiota. Qué groseros, ¿por qué? Abrí otro portal. Ah, sí, ya sabía. Puso uno en su casa. Ah, qué caray. ¿Por qué dice que... Finalizar este tema? ¿Y por qué aquí no me dice que estamos en vivo, veo? Mira, estás haciendo... Música ¿En serio? Sí, por Benjamin Marks. Seguro de el dinero. ¡Listo! Listo. Listo. Ya citémos uno. No sé si sea yo. No sé si sea el... ¿El Ale? Mira si tenemos... No sé si sea... Y esto no se debe de ver. Yo me pregunto por qué diablos no se debe de ver. No se... Ah, porque no estoy conectado directamente a Facebook. No se debe de ver. No se... Ah, porque no estoy conectado directamente a Facebook. Vamos a ponerla en clean. No, en box 7. Ah, bueno, en clean se debe de bonito. Vamos a ponerla en chat de voz. No, en box 7. Ah, bueno, en clean se debe de bonito. Vamos a dejarlo así, hecho. Ah, caray, ¿qué es esto? Ah, es... Les recomiendo, chicos, que... Si alguno quiere ver algo bonito, denle... Eh... Denle... Like a la publicación. ¿A qué publicación? Digo, al stream. O un compartir, o lo que sea. Y van a ver un bonito zombie. Ahorita lo que quiero hacer es terminar mi casa. Tengo muchísimas ideas para esta cosa. Hice un elevador. A la vieja escuela. Y aquí pienso poner una alberquita acá bien bonita. Y... Pues por acá algo más... Más cute, ¿no? Pero... Pero por el momento... Aquí podemos ver a mis animales. Y quiero terminar esto. Así. Así que por eso agarré esto. Vamos a quitarlo. Vamos a cocinarlo más rápido. Hay que aprovechar todos los turnos. Eso, sí. Digo, no por nada tengo nueve. Y empiezo los dos ahí. Pues mira... No son tan mal la ida del nether. No siento que conseguí así algo sumamente importante. Pero la experiencia ahorita... Me gustó la obsidiana llorosa. Creo que es un material raro. No sé cómo conseguirlo. Por eso digo que es raro. Conseguiste, güey. Ajá. ¿Qué? No, no, sigue, sigue, sigue. No, es que no tenía comida, güey. No te iba a dar, pero... Pero ya me ha rechazado. ¿Cuántas perlas cinder tienen? Yo tengo... Siete. Yo tengo diez. Yo creo que con eso ya podemos ir al portal, ¿eh? Aunque sí ya estaríamos yendo muy rápido. Terminando Minecraft en... En dos, tres misiones. Nuevo reto. Y me leo, ¿cómo va nuestro... Nuestro envío? Va... ¿Tú lo estás viendo? No, yo no. Pues creo que tenemos a un espectador. Un fiel espectador. Porque yo lo estoy viendo y dice que somos dos. Así que posiblemente Alejandro... Un saludo, Alejandro. Te agradezco por seguir aquí con nosotros. Eh, yo creo que voy a dejar de compartir en Twitch y me voy a regresar solo a Facebook para ya tener bien todo... Todavía no puedo dormir. Ah, los shaders. Así es como se ve, Alejandro. Pero si sigues ahí... La verdad es que se ve muy bonito. De día se ve más bonito, ¿no? Pero... El agua es la que me gusta mucho. Y ve cómo se mueven las plantas. El agua. Es un patético, muchachito. Los colores, las sombras. Disculpe, es un niño. El sonido del Humberto. ¿Qué? Que se escuchaba de televisión. Ah, lo siento. Sí, 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 está pasando. Quiero mencionar... Chicos, yo aquí ya los dejo. Sí, claro, como mi hermano. Ya, lo que pasa es que ya llegaron mis roomings. Están haciendo aquí ruidos peculiares. Para no arruinar el... El en vivo y no vaya a ver la violencia entre el familiar que estoy con mis roomings. ¿Eso le da más ahora al en vivo, Leo? No, lo que... No quiero eso, no lo quiero decir. Quiero que me recuerden por chistoso, ¿no? Por lo que vivo detrás de cámaras. Así que agradezco el tiempo de todos los que nos vieron. ¿Ya están riendo de ti, Leo? Ellos ya iniciaron. Pero mano, ¿no? No, no es la novia del Humberto. Hola. Está bueno, pues. Entonces yo aquí me despiro, los dejo. Y mañana seguimos dando. Pues yo creo que ya aquí igual la vamos a dejar. O sea, voy a dejar de transmitir, pero vamos a continuar. Aquí en el juego, dándole unos retoquitos más a la casa y... Y pues ya mañana así con todo le damos, ¿no? Va, que va, me agrada, ¿verdad? Mañana seguimos streamando. Ya está, chavo. Descansa. Mira qué bonito se ve el cielo. Humberto, ¿en dónde andas? Tratando de construir otra casa. Bueno, pues chicos, fue un placer estar con ustedes. Contigo, Alejandro. Volverte a escuchar, volverte a ver. Muchas gracias por seguirnos, por estar hasta el final. Digo, este es un proyecto nuevo. Sé que no somos muchos, pero... Pero... Pronto, pronto. Vamos a llegar a más y vamos a ser mejores. Un saludo, cuídate. Igual a todos los que nos dijeron, muchas gracias. Y pues hasta la próxima. Bien.